¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se estén pasando de lo mejor. El día de hoy les traigo un video sobre estos accesorios. Ustedes pueden ver aquí. La verdad es que tenía mucho rato buscándolos, tenía rato queriéndolos conseguir, pero aquí en México se encarecen demasiado, demasiado. Los he visto hasta en un costo de $500 pesos por pieza, señores. Entonces, obviamente no iba a gastar esa cantidad. Estos los compré en Mercado Libre, me costaron alrededor de $700 pesos. Entonces, por el paquete, además son originales, ¿no? Aquí nos decimos, bueno, son marca Tripton. Tripton, perdón. Bueno, los hace esta empresa, American Outdoor Brands. Digo, bueno, ustedes quieren leer esto en inglés, pues bueno. Aquí vamos a decir, inexpensive protection for your guns firing pins. Inexpensive. Expensive entiendo que es como caro, o sea que esto puede decir que es como que una solución barata para no dañar tu aguja. O el guns firing pins, como que los pines de tu arma. O sea, la aguja percutora. Great for checking and adjusting trigger pull. Para que cheques las libras de presión de tu disparador. Y pues estás realizando muchos tiros en seco. Use them to release the tension on hammer springs of your guns during storage. La tensión de release. Ah, ok. Como para liberar la presión de tu martillo. Sí, en las pistolas que tienen martillo expuesto. Dice, excellent for checking the function of structures and ejectors. Bueno, no sé si qué, pues sirve también y es excelente para verificar la, eh, que nuestra aguja percutora, aguja percutora, ándale, por favor, no. Que nuestra uña extractora, es que aparte riman, bueno, que nuestra uña extractora esté bien. Bien, obviamente, esto me imagino que es en general. Porque no dice que sea solo para pistolas. De hecho, aquí nos habla también de armas con martillo. Porque me dice ejectors y extractors. Entonces, extractores y ejectores. En caso de escopeta, me imagino. Y en caso de pistolas o rifles semiautomáticos. Bien, vamos a verificar que el arma está vacía. Está vacía. Lo voy a hacer con esta mano. Entonces, bueno, está vacía. Y vamos a abrirlos. Ya saben, señores, que yo ya los abrí. La verdad es que últimamente les traigo cosas no nuevas. Antes les traía muchas cosas y se las abría a ustedes. Ahorita ya no. Porque, eh, digo, siento que es muy importante yo usarlos para poder hacer el video. Antes a lo mejor hacía el video y a lo mejor no me gustaba o demás. O le encontraba alguna falla con el tiempo. Y a ustedes yo se los había enseñado, pues, como que bien y todo. Entonces, ahorita hasta que los uso y todo, ya les digo, ¿saben qué? Me gustó, no me gustó. Es bueno, no es bueno. Aquí pueden ver que ya todos, todos están, pues, usados. ¿Verdad? Vean. Entonces, aquí se pueden ver que ya están percutidos, digámoslo así. Esta es la función principal de este... Le llaman snap caps o cartuchos de entrenamiento. Entonces, miren, este es un cartucho 9 milímetros y este es un cartucho snap cap en 9 milímetros. Estos son exactamente iguales, exactamente iguales. Parte del culote o de la base del cartucho es igual. Simplemente aquí va a tener otra leyenda. Y, pues, obviamente, en nuestro cargador podemos incluir cartuchos reales y cartuchos de práctica. Y así nos podemos ir uno y uno, o dos y uno, o pedirle a una persona que nos ponga los cartuchos para que nosotros no sepamos en qué orden van, para simular alguna, un mal funcionamiento del arma. Pues, obviamente, nos va a ir de poca, de uno, hasta de una, diría, ¿no? Nos va a servir demasiado para poder saber cómo reaccionar ante una situación donde falla nuestra pistola, nuestra herramienta de trabajo y poder, pues, solucionar el problema, ¿no? Aparte de esto, a mí me gusta mucho para practicar en seco. Yo relleno a veces los tres cargadores, pongo dos, dos y uno, a veces pongo... A veces me gusta siempre tener, aunque sea uno lleno, entonces, bueno, muchas veces este no lo desabastezco. Y pongo dos y dos, y después uno en la recámara. Vamos a ponerlo directamente en la recámara. Ahora, de esta manera, cerramos, colocamos y vean... Es que no lo voy a hacer con esta mano porque me duele, pero bueno. De esta manera, sacamos uno, sacamos el otro, sacamos el otro. Vamos a tirar el cargador, metemos el otro, sacamos el otro y sacamos el último. De esta manera, va a ser como va a funcionar. La verdad es que funcionan muy bien. Son bastante duraderas. Parecen... Se escucha hasta como si fuera vidrio, pero es plástico. Sirven demasiado, señores. A mí me gustaron. Hay gente que a lo mejor no les gusta o que no les gusta practicar en seco. Bueno, no tienen esa costumbre, vaya. Vean, se me acaba de caer uno al piso. Todos ya se me han caído. Sí les he dado una buena friega y aún así están como si nada. Eso es algo que me gustó. Me imagino que es porque son de buena marca. Espero no haya copias. Y si hay copias, pues espero que no las compren para que tengan el mismo desempeño que yo, ¿no? Tengo que les gusta un mes con ellos y están como si nada. Y practico, si se puede, diario. Diario practico. Entonces, espero que ustedes corran con la misma suerte que yo. Y si los encuentran, me da... Fíjense que me he dado cuenta que aquí en Mercado Libre me fue muy difícil encontrar nueve. Hay puro 380, hay mucho 380, pero poco de 9 milímetros. Obviamente porque aquí en México, pues es el calibre máximo que nos otorga la ley. Pero bueno. Así es como me ha funcionado. La verdad es que me ha funcionado muy bien. También protegen mi arma a lo que nos dice el fabricante. Podemos hacer muchos ejercicios. Les digo, yo meto varios y practico cuando ya se acabó el cargador. Meto uno. Y obviamente ya tengo la ventaja de abastecer, ¿no? En dado caso de manipular el arma, suponiendo que tuviéramos un mal funcionamiento. Podemos de volada hacer esto, ¿no? El ejercicio que a ustedes se les ocurra. La verdad es que les va a funcionar muy bien. Entonces, señores. Este fue el Snapcap Tipton. Dense una vuelta. Yo lo conseguí, ya les dije en ese precio. Les va a durar muchísimo. Si son las personas asiduas al tema del tiro en seco, de practicar en casa y demás. Créanme que les va a gustar mucho y les va a servir. Señores, esto fue todo por el tema de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Y ya saben, estamos pendientes.